Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Estera Y van a decir, Estera, ¿por qué esta es la pantalla completa? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, esto es un video especial, no va a ser ni de ningún juego Sino va a ser una especie de unboxing Barra review, ¿no? Porque no tengo tiempo para probarlos En demasía Pero sí, unas primeras impresiones de lo que son Este... Unos audífonos que compré También de la marca Raster como estos Que si no se acuerdan, la semana pasada Se me rompieron estos cuando empecé el directo Y, bueno, un follón Los medio reparé con... Bueno, me ayudó mi papá a repararlos Con un poco de bicarbonato de sodio Combinado con cola loca Reparaciones del tercer mundo, ya lo saben Este... Pero bueno, estos me gustaron mucho Me duraron alrededor de un año y garra Siguen funcionando muy bien, lo único malo es que Pues se rompió esta sección Que es el que hace que sube y baja la diadema Pero bueno, antes de ver Los nuevos headset Porque son otro modelo Me gustaría agradecer a todas las personas que se han estado suscribiendo A lo largo de toda esta semana Que han sido Pues una barbaridad Yo creo que estamos hablando de alrededor de 40, 50 personas La gran mayoría aparece acá abajo Mientras tengan su suscripción pública No la tienen, pues no aparecen Pero aún así Creanme que están aquí adentro De mi corazoncito Y los quiero también mucho Vamos a ver la review Para eso vamos a abrir A proceder a agarrar Nuestro paquete Traído de la tienda Directo de Coppel Oh Dios mío Otra vez embarcado Pero bueno Ya saben Sin esto Esto es para mí Todo esto es inversión Entonces estamos viendo Que son los Unos Razer Black Shark V2X Están alrededor de 80 dólares Y se supone Que tiene drivers No sé qué Escucha Hiper Hiper claro Bueno así dice Hiper clear Hiper limpio Es un micrófono cardioide Y se supone que es para multiplataforma Porque es el Jack de 3.5 Y bueno Marca Razer Razer Deberías de patrocinarme Deberías de patrocinarme De que los 5 views que van a generar esto O te van a generar muchas muchas ventas Como podemos ver Está cerrado ¿De dónde se abre? Oh Aquí está Está cerrado Déjenme los abro Porque Ah mira Ah mira Tienen aquí una pestañita Tienen aquí una pestañita Para nomás Este Levantar Y poderle quitar el El sello De manera rápida Sin romper la caja Bueno Comillas Y Vamos a ver De momento Estos que tengo Son los Razer Kraken Lite X Estos son los Razer Black Shark V2 X El X se supone que es más barato Que la versión normal Y vamos a ver Que es lo que trae De momento Trae una tarjeta Que son este Es para descargar unos drivers Está el código obviamente bloqueado Para descargar unos drivers Que permiten Pues tener el sonido envolvente 7.1 Si no recuerdo Eh Tiene con Pues su manual Yo creo que Distrucciones Este es el Este es el manual de toda la vida Este viene pues Como usarlo Como 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 tenerlo En diferentes idiomas En pakistaní Y idiomas Que ni siquiera Sé que existen Y bueno La caja como tal La abrimos Y Ya no hay nada Damos Esto Aquí tampoco Ya no hay nada Y bueno Está como en una Envoltura Esponjosa Lo cual Pues Se agradece Obviamente Pues está envuelta En su caja Pero pues Se agradece Que tenga Un cuidado extra Tiene Hostia Tiene con una fundita Bueno Más bien Un morralito Para guardar Este Los cascos Y llevarlos Transportarlos Está guapo Está guapo No lo voy a negar Para poderlos transportar Sin que se te ensucien Más que nada Yo creo Vamos a moverlos Para acá Para donde está Todo el muro de cajas Tiene El cableado Acá En otra bolsita Supongo que también Para que no se Dañe Cableado en verde Verde fosfo Como Es como un enraser Y bueno Tiene esta Que son las Divisiones de audio Por si la PC Sobre todo Las de escritorio Tiene entrada De De audio Y micrófono De audio Y voz Perdón Entonces las puede separar Aquí está el normal Este es un cable independiente Este Y ahora si Vienen Los cascos Creo No esperen Viene aquí otra Ah es el micrófono Ok El micrófono También viene Encerrado Tiene encerrado El micrófono Déjenme lo Saco ¿Cómo se abre esto? Mamá Acá está Estaba Estaba encerrado Así curioso A mí me gustaron Mucho estos cascos Cuando los vi Porque tienen Esta esponjita Lo cual es como Bueno Funciona para Suprimir ruidos Sobre todo Ambientales O el ruido de fondo Ayuda bastante Tiene aquí cerrado Y aquí está Pues su cable Cable Normal Ah mira Que esto no se lo puedo quitar Bueno Esta sección No se la puedo quitar Pero esto es lo que se conecta No es con la entrada Vaya mi gato Se volvió loco Esta es la entrada 3.5 De manera normal Convencional Estos son los cascos Como tal Aquí está el cable Que los conecta Propresivamente Al tacto Son muy Es agradable Tocar esto De aquí No sé Es que Esto yo pensé Que era plástico Esta superficie Como esto De aquí Esto es plástico Pero aquí Esta es como también Una de esta Colchonada No sé por dentro Como sea No sé si sea metálico Pero es bastante Es como si estuvieras Agarrando un squishy Es algo así Nada más Con una diadema Se pueden doblar Bastante O sea no sientes Como que truene Su boca De ser metálica Estos me generaban dudas Son bastante rígidos Y creo que esto Se aumenta Así Nada más Sube así Eso sí No tiene topes Y por aquí Se supone Que este es el volumen Del micrófono Y bueno El audio que recibes Y aquí está El micrófono El micrófono Hay una versión En la que se puede Extraer Pero en esta versión No Esto es para mutear Un botón para mutear El micrófono Por si quieres mutear Así rápido Sin tener que Entrar al programa Como tal Y las almohadillas Que la textura Pues yo creo que es Diferente Pero porque son nuevas Tienen una Como el colchonadito Así distinto Un acabado distinto Para Que es antitranspirable O algo así Y Bueno Bastante ligeros Son muy ligeros Déjenme los comparo Bueno También estos He de He de Mencionar Que son ligeros Pero Vamos a ver El cardioide No sé si se le puede Quitar La esponjita Ah Que se le puede retirar Sin ningún problema Este es el micrófono Tiene como entradas Por los dos lados No sé cuál sea La que entra Bien Pero bueno No se le dejan Se lo meto Ajá Ajá Y bien Ahí está otra vez Adentro Y bueno Vamos a probarlos Un poquillo Me gusta esto Por esto los compré También porque Tenían esto metálico Entonces no se me van A romper De ese aspecto Espero que sean Bastante duraderos Porque esos Al menos me duraron Pues considero Que es suficiente Se doblan La de esta Tienen bastante giro Si se fijan Gira bastante Ahorita vamos a subirlos Hacia arriba Me agrada que tengan Este giro Para que se pueda Moldar A lo que es De nuestro Rostro Y déjenme Desconecto esto Para conectar los otros Y ver Ustedes vean De primera mano Cómo es que se escucha 1, 2, 3, 1, 2, 3 Probando Bueno Ahí se supone Que se escucha Curiosamente Se escucha muy distinto Ahorita que me pongo esto Se escucha muy El sonido Lo encierra Muy muy distinto A los A los Razer Kraken X Es una experiencia Bastante curiosa Es como si estuviera Encerrado En una habitación Y solamente Escucho mi voz Pero no mi voz Del sonido exterior Sino como La voz que Como saliendo de aquí El sonido No lo escucho Como tal en el oído Sino que lo siento Bastante curioso No sé si así Se escucha al final Es una experiencia Muy muy Extraña Pero al menos Creo que por lo que Estoy viendo La grabación Graba bien A la distancia Que este micrófono Está bastante bien Se siente curioso En el oído Porque es como No escucho nada O sea Es como si estuviera Encerrado Como si me hubieran Tapado los oídos Así Completamente De loco Muy salvaje Los cascos Se ven muchísimo Más voluminosos Que estos Por lo que estoy viendo Estos se ven Más voluminosos Pero si he de decir Que se sienten Un poco menos Curiosamente No molestan Con los lentes No se nota Ninguna molestia Y Y nada Se encierra Muy bien El sonido Les digo No escucho Mi voz Como tal Por eso De repente Es como que Es raro Es raro Pero de momento Me agrada Necesito escuchar El sonido Del audio Que salió Que esto Lo van a estar Escuchando ustedes Normalmente Yo no edito El audio Así que tal cual Sale Lo escuchan Y esto es tal cual No hay drivers No hay Un programa Previo Para editar El video Y bueno Estos son Los cascos Los headsets Que nos van a estar Acompañando A partir de ahora En los videos Y pues Los streams También Que espero Ya le daba falta Que llegue La PC Me hablaron El viernes Y me dijeron Que llegaba Esperamos Que llegue La próxima semana Va a ser En el transcurso De esta semana Y Pues ahora si Ya empezar a dar Más caña A lo que es el canal Tanto con los videos De cookie clicker Como muchas más cosas Que se vienen Que quiero empezar A grabar Y a subir Sobre todo Aprovechar lo que es Youtube shorts Y Pues las demás redes No O sea empezar a meterme Ya en serio En este mundo Espero les haya agradado Este video Yo estoy Contentísimo Eso si Estoy echando en falta Las calcamonías Casi siempre Razer manda Calcamonías En esta ocasión Pues no Yo no las vi Me estafó Razer Dejaste sin calcamonías Lo bueno es que tengo La de los Ah no es cierto Aquí están No sé para qué Las quiero usar Pero Ahí están Les digo Estoy locos ¿Cómo se llama? La voz O así Es que no sé Ni cómo hablar Siquiera Es bastante raro Pero nada Espero les haya gustado Mucho este video Les recuerdo Que tenemos Una comunidad De discord Así que tenemos Una comunidad de discord De la cual Resolvemos Bastantes dudas También ahí aviso Si va a haber O no va a haber Directo En esta ocasión Hoy sábado Bueno que está siendo grabado En sábado No hubo directo Porque tengo que ir A atender El partido de México Contra Surinam Por cuestiones de trabajo Y pues tengo que estar ahí Desde 5 horas Antes de que empiece el partido Es decir El partido empieza a las 9 Y yo tengo que estar ahí a las 5 En fin Ahorita me queda poco tiempo Para grabar un par de videos Este Comer algo Y irnos a trabajar Pero bueno Con eso Me permite A mi Costear Todo esto En lo que Pues este proyecto Empieza a salir a flote Que yo Ahorita con los resultados Que está teniendo Ya estoy más que feliz Así que dicho Todo esto Muchísimas gracias Un abrazo para ustedes A la distancia Y Estoy afortunado De tenerlos A ustedes Como espectadores Y espero Poderlo retribuir Dentro de Dentro de poco Se vienen cosas interesantes Ya iré viendo En la pestaña de comunidad Este Ir haciendo los anuncios Y Bueno Nos vemos Cuídense mucho Y nos vemos hasta Un próximo capítulo Y voy a decir no En un próximo video Hasta luego Chururú Se acaba la luz